Hola, hola, yo soy Migue y en el día de hoy vamos a hacer el almuerzo de hoy que son los hígados de pollo asadura y vamos a picar los vegetales. Yo he estado muy mala de la gripe en estos días, entonces voy a hacer una comida que sea rápida y deliciosa y nutritiva. Entonces voy a picar los vegetales acá en esta máquina. Voy a picar cebolla, ajimorron, ajicubanela y tomate. Estos vegetales los voy a utilizar en dos recetas porque también vamos a hacer un mono de guandules con coco. Después de haber picado los vegetales vamos a proceder a sazonar el hígado de pollo, pero primero vamos a majar el ajo. Aquí yo tengo un pilón, un mortero, como le dicen en tu país a esto que ven acá. Aquí le dicen pilón y se usa para diferentes cosas, hasta para majar el mango. Añadimos la sal y majamos todo muy bien para luego usarla en nuestras dos recetas también. Yo estoy utilizando media cabeza de ajo. Recuerda comentarme de qué país me sigue para saludarte en mi próximo video. Y en este video vamos a saludar a Nancy García desde Cuba. Condimentamos con pimentón dulce, orégano, pimienta y ajo. Y removemos todo muy bien. Este ajo fue el que ya majé, que ustedes vieron en el video anterior. Entonces aquí mismo vamos a añadir los vegetales que teníamos reservados. Voy a utilizar solo la mitad de los vegetales. ¿Cómo le dicen a esto en su país? Aquí en mi país le dicen hígado de pollo, mejor conocido como asadura. Y esto es muy nutritivo. Cuando yo era pequeña a mí no me gustaba comérmelo para nada, pero ahora me encanta porque da mucha sangre. Añado la mitad de verdura que tenía picada y lo dejo ahí reservado durante 30 minutos. Acá tengo mi guandule con coco para el moro. Añadimos un chorrito de aceite y añadimos el ajo para que se vaya sofriendo y bote ese sabor exquisito. Y luego vamos a añadir los vegetales para que se terminen de cocinar. Luego aquí mismo vamos a añadir lo que son los guandules con coco. Pero primero vamos a condimentar con pimienta, pimentón dulce para dar un poquito de color y un ching de orégano. Bueno, aquí vamos a añadir la sopita, un caldo de pollo o sopita, ¿cómo le dicen en su país? Voy a añadir los guandules con coco. Señores, esto antes venía con mucho coco, pero ahora yo no sé qué es lo que está pasando. Añado dos tazas de agua y la verdura que tenía reservada. Saludando también a María Lávata desde Estados Unidos que nos sigue, señores, en sintonía desde Estados Unidos. Luego de que el agua es sirviendo voy a añadir tres tazas de arroz. Ya es a gusto de usted si usted lo lava o no. Y remuevo y lo dejo ahí tapado. Vamos a dejarlo ahí tapado para que se seque. Yo lo suelo mover dos o tres veces porque no me gusta que se pegue todo en el fondo y se me haga todo con con. Luego de que ya esté seco vamos a hacer un pequeño volcán, pero sin el hoyo del volcán. Poniéndolo todo hacia arriba para que se termine de cocinar. Luego de que hallamos esta pilita, la vamos a hacer una pilita y lo vamos a tapar durante 30 minutos o 25 minutos hasta que se barró y ya esté listo. Luego vamos a proceder a cocinar nuestro hígado de pollo asadura. Añadiendo un chin de aceite y una cucharadita de azúcar blanca para dar color. Recuerda dejarme en los comentarios de donde me sigue y tu nombre para saludarte en mi próximo video. Luego de que el azúcar haya quemado, no dejándola quemar mucho porque después amarga, vamos a añadir la asadura y vamos a removerlo muy bien para que se integre toda la asadura al azúcar. O sea, ya quemada para que tome color. Voy a añadir agua donde yo tenía ya la asadura sazonada y voy a tapar la asadura para que ella vaya sudando. Removiendo para que tome toda la asadura el color. Y lo voy a tapar porque eso va a sudar así como ustedes vieron en pantalla. Va a botar su propia agua. Luego de que ella ya haya botado su propia agua, debemos de ir añadiendole del agua que teníamos reservada. Porque con esa agua que tenemos reservada es que se va a terminar de cocinar y se va a hacer un rico guiso. Vamos a taparlo nuevamente. Luego de que ya haya reducido, vamos a añadirle dos cucharadas de pasta de tomate para dar color. Y luego vamos a añadirle toda el agua que teníamos reservada. Señora, yo no me fijé, pero ahí quedó una asadura. Pero yo no lo añadí porque ya eso estaba crudo y la que tenía en el caldero ya estaba cocinada. Añado medio caldo de pollo y tapo para que termine de coger color y se termine de cocinar. Luego lo remuevo nuevamente para asegurarme de que ya esté listo. Y no, le faltan 10 minutos. Pero primero le voy a añadir medio limón y lo voy a remover y lo voy a dejar tapado ahí durante 10 minutos. Luego de los 10 minutos destapamos. Miren qué delicioso se ve. Miren qué delicia. Así es que a mí me gusta que quede. Eso quedó delicioso. Lo voy a retirar para luego ver si mi arroz está listo. Miren qué ricura. Eso echó un con con. Delicioso. Miren cómo quedó ese arroz. Graneadito. Así debe de quedarle el moro de guandules con coco. Luego lo voy a servir con una ensaladita verde con un pico de gallo y mi asadura. Miren eso quedó delicioso. Dale like si te gustó la receta y compártela. Recuerda comentarme de dónde me sigue y seguirme en mi canal de YouTube como Cocinando con Miguel. Qué delicia. Miren. ¡Gracias!